Y así que vino desde Leí los filisteos salieron gritando a su encuentro Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron Como lino quemado con fuego las ataduras se cayeron de sus manos y hallando una quijada de asno fresca Aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres entonces Sansón dijo Con la quijada de un asno un montón dos montones con la quijada de un asno maté a mil hombres Y acabando de hablar arrojó su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramad Leí Y teniendo gran sed clamó luego a Jehová y dijo tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua y él vivió Y recobró su espíritu y se reanimó por texto llamó el nombre de aquel lugar en Jacoré El cual está en Leí y el cual está en Leí hasta hoy y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años Amén y Amén Aleluya En Jacoré di conmigo en Jacoré Significa el manantial de uno que clama En el texto Samson había sido engañado y le había sido quitado a su esposa y él tomó venganza contra los filisteos Consiguió 300 zorras y las amarró cola con cola y les puso en medio de las dos colas una antorcha ardiendo Ya se pueden imaginar la locura Estas zorras corriendo para querer soltarse y salir huyendo del fuego Quemaron todo el trigo que ellos tenían amontonado Entonces los filisteos se levantaron y vinieron para matar a Sansón que estaba en una cueva Los israelitas lo entregaron amarrado con un lazo nuevo Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y rompió ese lazo y tomó la quijada de un asno Y comenzó a matar filisteos un montón, dos montones mató mil filisteos con una quijada de un asno Y luego botó la quijada y se estaba muriendo de sed Ya no tenía fuerza las había perdido todas Y él sabía que si los filisteos venían lo iban a matar Pues ya no tenía fuerzas Señor tú me has dado esta victoria Pero ahora no tengo fuerza, no tengo la unción Y ellos me van a matar Y es ahí cuando él clama Sobrenaturalmente de la tierra comienza a brotar el agua Y cuando él comienza a beber el agua Dice se reanimó Revivió su espíritu Esa palabra revivió es la misma de se avivó su espíritu Cuando bebió las aguas de Encoré Esta noche tú y yo beberemos las aguas de Encoré Esta noche nuestro espíritu será avivado Aleluya No se trata de fuerza Cuando era niño y oía la historia de Sansón Me imaginaba un hombre grande fornido Un fisiculturista Pero no es así Los filisteos siempre se preguntaban De dónde saca él esta fuerza Si fuera un fisiculturista Uno diría claro todos esos músculos Pero de dónde saca esta fuerza Él necesitaba la unción Era la unción del Espíritu Santo Es la unción del Espíritu Santo La que te abre camino Es con la que tú vences No es tu fuerza No se trata de luchar Proclamando el Evangelio y sudar No, no, no Cuando el sacerdote se subía Para ministrar el Señor dijo No se seguirá ninguna cosa Que lo haga sudar ¿Por qué decía eso? Porque no es con ejército Ni con fuerza Es con su Santo Espíritu Ha dicho que o va de los ejércitos Aleluya ¿Dónde encuentro este manantial? ¿Dónde encuentro este manantial? ¿Saben que Saúl tuvo la oportunidad De recuperar la unción? Cuando perseguía a David Y supo que se había escondido En la casa de Samuel el profeta En Ramá Envió sus soldados Para prender a David Y los soldados llegaron Tal vez una reunión como estas Donde estaban los profetas De Dios adorando Y estaba el ungido David Estaba el ungido Samuel Y la congregación de profetas Y entraron los soldados Para prender a David Y mientras se acercaban La gloria cayó sobre ellos Y comenzaron a profetizar Y alabar a Dios Y se unieron al grupo Envió una segunda comisión De soldados Venían en ir a alcanzar a David Y la gloria los tocó Y comenzaron a adorar Y a profetizar Y se unieron al grupo Luego vino Saúl mismo En persona A buscar a David Para matarlo Y la gloria sobre él Que no soportó Sus vestiduras reales Se tuvo que despojar Y postrarse Y adorar Profetizando toda la noche Aleluya Aleluya ¿Dónde encuentras El manantial Del que clama? En los lugares Donde están ungidos En los lugares Donde el río fluye Aleluya Aleluya No busques la gloria En los lugares muertos No busques la gloria Y la unción En los lugares Donde no fluye el río No lo busques Donde el intelecto Tiene mayor autoridad Sino donde el espíritu Tiene toda la autoridad Aleluya Caminando con los ungidos ¿Saben qué? Samuel Cuando unge a Saúl Él toma Una redoma De aceite Y la derrama Sobre su cabeza Y lo unge Y le dice Cuando salgas De este lugar Te vas a encontrar Con unas personas Y luego con otros Pero luego Te vas a encontrar Con una compañía De profetas Entonces el espíritu De Dios Vendrá sobre ti Y serás mudado En otra persona Entonces haz Lo que tengas A la mano Porque Dios Está contigo Y salió Saúl Se encontró El grupo de tres Se encontró Los otros dos Que les dieron pan Pero cuando se encontró Con los profetas El espíritu de Dios Vino sobre Saúl Y comenzó A profetizar Y la gente Decía Saúl también Entre los profetas Esta noche La gloria Que cayó Sobre Saúl También caerá Sobre ti Aleluya Y dirás ¿Qué tengo que hacer? Ya estoy en el lugar Jesús dijo Si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Dará al Espíritu Santo A los que se lo Pidan Dí conmigo Pidan Como se llama La fuente El manantial Del que clamó El manantial Del que clamó Sansón Lo pidió Jesús dijo Pídanlo Los apóstoles Lo pidieron En Hechos Capítulo 4 La iglesia Estaba amenazada Les prohibieron Predicar el Evangelio Pero ellos Pero ellos clamaron Y vino el Espíritu Santo Sobre ellos Y predicaban Con de nuevo La palabra De Dios Y se aumentaron Los milagros Se aumentaron Las señales Y no había Ningún Necesitado Entre ellos Eso quiere decir Se aumentó La bendición El material Toda la bendición Aleluya Sabías que al suscribirte A nuestro canal De YouTube Vas a recibir Todas las predicas Más recientes Y poderosas Que van a bendecir tu vida Dale click A la opción De suscribirte Y activa las notificaciones Para que seas El primero En ver nuestro contenido De suscribirte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!